Un incendio que se suscitó aquí en la comunidad Lagunillas, que no afectó a la cebolla, pero la gente de la cebolla, la gente de Casillas, los campesinos, fueron a controlar el incendio. Y afortunadamente se controló. Ya en la Sierra de Nosotros, que corresponde a Rayones, ya no hay ningún problema de la quemazón. O sea, se quemaron alrededor de unas 60, 70 hectáreas. No, fue puro monte. Lo que se quemó. Pues hubo apoyo también del municipio de Montemorelos, de Gualahuices, de Galeana. Y los campesinos de aquí, de Allende también, los campesinos de aquí, de Rayones. Nosotros también, como administración, también mandamos a que apoyara. Sí, ahí hubo un helicóptero. Apagando en lo más incómodo, donde no podían meterse las personas, porque tampoco no había que exponer a los ciudadanos. Ya está controlado totalmente para el lado de acá, de lo que corresponde a Rayones. Gracias. 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 Gracias.